Claudia, Afrodita, 2018, aporta o aparta. Allá vamos. Yo mancho con mis labios, estoy salvada de col, que descontrol, mi fetiche preespañol. También soy proctonismo y tú la mamas al civismo, mientras miro cómo lo haces, lo que yo hago es mayorismo. Tú con tus patés y yo con mi hamburgues, a ver, qué paso mazo de tu vida lo burgués. Ay mira cállate, sí, sí, cállate, otro canapé, sí, peínate el tupe. Gucci baby, pero del negro baby, no te gusta mi hombría, pues tú ya me chirrías. No podré ir a Las Vegas, no podré pagar las pelas, pero me sudo el conejo porque paseo por parla, porque camelo, por fuella, porque provoco los kikis, orgullo que hay de los gayers, orgullo friki pa' frikis. Y esto como, dime como coño se come, yo defiendo un orgullo choni pa' las cenas de mi barrio. Yo soy choni, yo no quiero un pony, tráeme mi roncola, me la suda tu gin tonic. Dame chili, pero no de chichi, si yo quiero action, si te pido dici, si te pido mastic, cómprame del mastic, para mi pestaña, lo más h-hachis. Yo soy choni, yo no quiero un pony, tráeme mi roncola, me la suda tu gin tonic. Tráeme mi roncola, me la suda tu gin tonic. Sí, ya veo que ya pierdo el tiempo con un viejo en celo y ni mi mortilluelo, lávame el pomelo, llámame travelo, que yo me revelo, pedazo de lelo. Yo ni estudio ni trabajo, hoy ahora busco un ganivio amazado que me llene, que me flipe y que me entienda con mi moño por vallecas. Yo no piso moralejas y no robo un todoresca mientras como estuve en tresca, que yo estoy hecha de chope, que yo estoy muy loca, que yo bebo a popper como sirope. Yo soy choni, yo no quiero un pony, tráeme mi roncola, me la suda tu gin tonic. Dame chili, pero no lo chichi, si yo quiero action, si te pido dici, si te pido mastic, cómprame del mastic, para mi pestaña, lo más h-hachis. Yo soy choni, yo no quiero un pony, tráeme mi roncola, me la suda tu gin tonic. Chándole el binar, ponle leopardo, conche pa' ligar, ponle leopardo, juego de cama, ponle leopardo, ponle leopardo, pene de imperial, ponle leopardo, bora de millar, ponle leopardo, suele a vacilar, ponle leopardo, ponle leopardo, ponle leopardo. Yo soy choni, yo no quiero un pony, tráeme mi roncola, me la suda tu gin tonic. Dame chili, pero no lo chichi, si yo quiero action, si te pido dici, si te pido mastic, cómprame del mastic, para mi pestaña, lo más h-hachis. Yo soy choni, yo no quiero un pony, tráeme mi roncola, me la suda tu gin tonic. Yo soy choni, yo no quiero un pony, tráeme mi roncola, me la suda tu gin tonic. Ven, tócame, ven y tócame, ven, rótame, ven, divirteme.